¡Ya puedes salir! Desde cuando representaron la inolvidable pareja de pasión de Gavilanes, formada por Jimena Elizondo y Oscar Reyes, entre los actores Paola Rey y Juan Alfonso, el gato Batista, se forjó un lazo de amistad y complicidad que ni el tiempo ni la distancia han podido romper. Yo he trabajado en diferentes producciones y he tenido diferentes compañías de trabajo, pero nunca ninguna como tú, como Paola. ¡Te amo! Es en serio un feedback muy lindo. A veces uno se puede dejar de hablar todos los días, pero hay algo que es absolutamente mágico y maravilloso y es que cuando tú vuelves a hablar con esa persona sientes que no ha pasado un solo segundo, o sea, como si hubiéramos hablado por última vez ayer. Anécdotas de sus grabaciones son lo que les sobra, como lo que les sucedió en una de las primeras escenas que hicieron juntos. Tengo mucho calor y no quiero regresar. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Nosotros estábamos empezando a trabajar juntos, a conocernos, y tuvimos una escena en que teníamos que hacer un desnudo, donde supuestamente nos habíamos quedado dormidos en la mitad de un paisaje maravilloso. Teníamos que vernos como Dios nos sacó el mundo. De acuerdo. Y él tampoco se podía mover, porque donde él se moviera, a mí también se me veía todo, entonces fue un momento muy... Yo no sé carne, pues, o sea, que no sé qué es eso. O sea, no puedo hacer absolutamente nada. Cuando empiezan a rodar, no se dan cuenta ni contarán con la astucia de que salió un colegio de niños, por el otro lado, por otro lado, a una distancia más o menos, que se podía ver y salió el colegio de clases, normal. Y cuando salen, pues, todos los niños viendo las nalguitas de este... Y a Paola, pues, se peían dos cuerpos desnudos ahí. ¡Qué horror! Siempre me pongo roja cuando pienso en eso, pero es verdad. Bueno, es que yo creo que ahí no había vestimenta ni nada. Ahí nos conocimos del alma, cuerpo, alma y corazón. Literalmente. Sí, sí. No, pero bueno, había mucho frío. Yo soy un poquito mucho más regio, créanme, Paola. No sé, no mire. Eso sí les puedo decir que no mire nada. Hasta cocodrilos debe de ver aquí dentro. ¿Esto qué? ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo se atreve el traje? Perdón, yo no sabía que usted estaba aquí. ¿Qué quiere hacer, estúpido? Yo creo que todas las escenas tenían mucha complicidad, como picardía que nuestros personajes tenían. Entonces, como que es muy bonito. Eso no está escrito. Había cosas que no estaban libreteadas. Había cosas que no estaban libreteadas, que salía, o sea, se enriquecía. Y eso que Julio Jiménez era muy exigente con los textos y que se dieran tal cual como fuera. Pero lo de Latina, pues, salían cosas ahí que eran orgánicas, que eran de ahí. Me fascina tu aroma. Es indian savage, ¿verdad? Era muy divertido grabar porque siempre teníamos que hacer cosas como eso, como el comercial de Indian Savage. Entonces, supuestamente, en ese momento no nos queríamos ver, pero nos amábamos. Entonces, todos dignos, pero entonces, no, era muy divertido. Imagínate, ella era la propia Pocahontas, ella la pone de indiecita así. Decía, ay, por Dios, cómo estás, qué linda. Estaba ahí, poética de Pocahontas. Y nos tocaba ya en los besos de India Savage, no, que lo apura. Lejos de cámaras, la química entre Paola y el gato también es evidente. Como sus personajes en Pasión de Gavilanes, son polos opuestos que se atraen. Seria. Ella siempre ha sido muy seria en sus cosas. Y bien conservadora, y siempre ha sido... Y así lo es. Porque yo era más echador de... Por decirle la palabra. Yo era muy buena, y era siempre... Vente, vámonos, palos, terminamos de grabar, vamos a tomar algo, no sé qué. Cuando yo estaba, yo tenía novedad. No, no, yo voy a acostar, voy a estudiar, voy a hacer mi cosa. Es lindo también, como el respeto que hubo, la aceptación que hubo de las personalidades tan diferentes, porque en eso sí, digamos que yo era la más juiciosa y disciplinada, y el gatito no es que no lo fuera, pero pues obviamente... Yo era más libre. Digamos que era más tranquilo. Y eso es usted. A veces un niño y otras veces un demonio. ¿No sabe una cosa? Esto no me gusta para nada. Mejor no regresamos. ¡Camine! ¡Gracias!